Cinco son? Si Pasarse las ponlas en círculo Que se agarran de la mano o no pueden? Si, si pueden, ahí están cerquitas Y Eli, agarra uno de los Regalitos de esos cuadraditos De los cuadritos chiquitos? Si, los que vienen forrados Con el que trae un hilo azul Agarra uno de esos, vamos a jugar a la papa caliente Donatiu les va a poner Les va a poner